¿Qué es Manuel? ¿Qué tal? Muy buenos días, información en vivo desde la provincia de Trujillo. Yo me encuentro en el puesto de salud del barrio 1, en el distrito de Alto Trujillo. Comentarte, Manuel, que aquí los ciudadanos tienen que venir desde las 3, 4 de la mañana a hacer su colita en plena interperie. Tú puedes observar, Manuel, en la semana que aquí este puesto de salud en particular no tiene un cerco perimétrico. ¿Qué quiere decir? Que las madres de familia cuando vienen aquí a estar a la espera y poder ser atendidas, corren el riesgo también de ser asaltadas. A esta hora de la mañana todavía se pueden registrar las colas y vamos a conversar también con algunas mamitas. Muchas de ellas todavía continúan llegando para poder ser atendidas. A ver, vamos a conversar por aquí. ¿Qué tal, mamita? Muy buenos días. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Justamente usted nos decía que ya tenía que venir temprano para ser atendida. Mamita, buenos días. ¿Desde dónde vienen ustedes? ¿Qué barrio? Barrio 1. Barrio 1 también, mamita. ¿Viene por una adolencia para usted, para su pequeña bebé? No, para su control de mi bebé. Para su control del bebé. Aquí nos decían las mamitas de que desde temprano están aquí en la colita. Sí, pero he venido a las 6 de la mañana. 6 de la mañana usted a pasar consulta para su hijita. Sí. Control. Así es. Nos decían que no hay cerco perimétrico, madre. Estamos viendo. Ustedes prácticamente en la calle hacen su colita, ¿no? Sí. A la espera. Sí. ¿Eso es de siempre? Sí, siempre. Yo cuando he venido, sí, sí. Así, así, así. Por aquí. A ver, mamita, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, usted haciendo la colita, esto ya se reporta desde varios años aquí. Sí, señorita. ¿Se ha venido también para su bebé, su control de todo? Sí, su control toca mi hijita hoy día. ¿Desde qué horas está usted? Desde las 6 de la mañana también. Y bueno, va a tener que seguir esperando hasta que la atienda. Sí, a veces se atienden rápido, a veces se demoran también. Eso se debe también a la falta de personal que, bueno, se requiere también. Sí, señorita, también queremos un doctor que nos atienda porque mi hijita está con fiebre y no sé si me van a pasar al médico y a veces el doctor no se avanza. Que abastece también por la cantidad de pacientes. Se demora mucho y otra que solamente creo que atiende 10 pacientes y ya no atiende más. Si no damos, no damos para el número ya. Un médico más. Sí, un médico más para que puedan atenderse todos los pacientes que vienen a pasar por médico. Solamente 10 tiques atienden. Ya cuando hay más, ya no son atendidos, lo dejan para el otro día. Pero imagínese si tenemos una emergencia o una fuerte fiebre y nos dicen para el otro día. No es justo. Tienen que ser atendidos todos los que venimos a hacer cola. La médica mayormente a las 4 de la mañana vienen a hacer su colita, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, en plena interperie, porque aquí no hay cerco perimétrico. Con miedos, con temores que algo nos pueda pasar, pero... Claro, porque la zona es peligrosa. Ahora venimos para ganar el tique hasta el número 10. Si no pasamos del 10, ya no nos atienden, señorita. Madrecita, no se preocupe. Así es, Manuel, tal como lo escuchas, ¿no? Aquí los ciudadanos desde las 3 de la mañana, 3 de la mañana, vienen a este puesto de salud que se ubica en el barrio 1, en el distrito de Alto Trujillo. Aquí estamos hablando de una población de más de 90 mil habitantes, solamente 3 puestos de salud. Una de ellas es donde nos estamos ubicando. No hay suficiente personal. Incluso hay un médico que se tiene que abastecer para toda la población, quien llega aquí. Y como tú has escuchado de esta propia madre de familia, ¿no? Inclusive llegan pacientes menores de edad, madres en gestación, que presentan alguna dolencia, pero no pueden ser atendidos ante la falta de personal, Emanuel. Ok. Gracias, Guadalupe. Estoy mirando tus imágenes, Guadalupe, y ahora no me la quiten de la plataforma televisiva. Y claro, digo, esta no es una escena en la que jamás vas a ver a un alcalde. Esta no es una escena en la que vas a ver ahí paradito o paradita, como la ceño con su gorrita y con su niña en brazos, o como esa señora que está, miren, ustedes caminando, ¿desde qué hora será? Tiene una bebita en el brazo, otra bebita en el brazo. A un regidor, a un consejero, a un gobernador. No vas a ver ahí a un congresista, no vas a ver ahí a un ministro. Esa es una realidad ajena. O sea, yo le hago ver estas imágenes a un ministro y podría decir que esta imagen, sin ninguna complicación, le preguntaría, ¿usted sabe dónde es? Quizá me diga Haití. O sea, me puede decir cualquier lugar. Porque esta no es una escena que conozcan los políticos que están en gestión. Desde el regidor, pasando por el alcalde, los funcionarios públicos, desde el consejero y el gobernador y el vicegobernador de los funcionarios públicos del gobierno regional, por supuesto los ministros y los congresistas. Entonces, ¿cómo van a resolver un problema que no es su problema? Que no lo sienten, que no lo experimentan. Ellos no tienen la insatisfacción, la impotencia, la indignación, y no sé qué mezcla más, de sentimientos, de ir a un centro de salud y llegar en el puesto 11 y que te digan solo hasta 10. Y tú 11 tienes que madrugar al día siguiente a ver si le llegas a hacer el 10 o porque si llegas a hacer el 12, igual al día siguiente. Eso no le va a pasar nunca. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta realidad entre y rompa? Así, digamos, de manera fuerte, clara, contundente, rotunda a la agenda, a la agenda pública, a la agenda política. ¿Cómo resolvemos? El ministro ha dicho que está preparando, pero lo está postergando, no sé, para el próximo año porque dice que están preparando eso del Plan 1000 y que el Plan 1000 es para implementar y construir y reconstruir y mejorar mil puestos de salud a nivel nacional en coordinación, por supuesto, con los gobiernos regionales que ya sabemos que le van a dar el billete y de los mil van a construir 500 y de los 500 van a construir por lo menos 100 buenos y el resto va a estar mal. Claro, que ese es un problema serio, pero veo esa imagen y veo esa escena, ahí está la gente. Todos los días hay eso en Trujillo, pero todos los días hay eso en Arequipa, todos los días hay eso aquí en Lima. Por eso a veces hasta llama la atención, por lo menos para mí, hasta de manera un poco indignante cuando escucho con bombos y platillos es porque para la publicidad hay mucha plata, el Seguro Social diciendo, ahora sí, ya tenemos ahora un aplicativo para tu cita médica. ¿Qué demonio me importa que pongas aplicativo, que pongas teléfono, si tu oferta no ha variado? Si no varías tu oferta, los mismos 100 nos vamos a pelear en el aplicativo, en el teléfono o en la cita personal por las 25, 7 u 8 citas que tienes. O sea, pero ponemos como si fuera, hoy a los revolucionarios lo máximo, ahora sí el seguro es el más eficiente del mundo porque ya tiene cita por aplicativo. La cita por aplicativo quiere decir que me vas a dar la cita cuando yo quiero, cuando yo lo necesito, que me vas a dar mi cita con mi cardiólogo, me vas a dar mi cita con mi traumatólogo, me vas a dar mi cita con mi neumólogo, me vas a dar mi cita con mi endocrino, me vas a dar mi cita con mi gastro, hoy, mañana, cuando necesito, o igual, por la cita, por el teléfono, oyendo personalmente, va a ser 15 días, 20 días o 40 días. O cuando me dan mi referencia, voy a ir al Rebaguéate, al Almenara o a cualquier otro hospital con la cita por aplicativo en 10 días, en 8 días, o va a ser igual 4, 5, 6 meses. Definitivamente todo es farsa para engañar a la gente. Y en esa publicidad del aplicativo de salud, estoy seguro que se han gastado millones de soles. Estoy segurísimo que se han gastado millones de soles. ¿Mejora en algo? Bueno, sí, por lo menos ya no te vas como a la gente de Trujillo, en el Ministerio de Salud, a mojarte, a la intemperie, a soportar si hay frío, si hay sol. Bueno, bueno, bueno. Pero si no varías tu oferta, lo demás es farsa. Total farsa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!